Una mañana al despertar, quise abrazarte y ya no estabas abrí la puerta y te encontré con tus maletas arregladas sin preguntarte te escuché, dijiste que te más te amas que yo tu amor existe en mí, que te perdoné y es mejor así y continuó en mi morada, esa mañana te perdí a comprender que me dejas amar, te diste el cuerpo y no el amor de dividir a cuerpo y alma y pensar que te hice como anamí a ver la vida un saludo en mi cama y en mi memoria rosas largas esa mañana te perdí a comprender que me dejabas me diste el cuerpo y no el amor de dividir a cuerpo y alma y pensar que te quise como anamí a ver la vida un saludo en mi amor y en mi memoria rosas largas y el pinche grito de las viejas sigue sin oírse el pinche grito de las viejas la siguiente canción queremos que la canten todos con los traileros del norte todos ustedes se la saben nomás una cosa si esta rola les gusta que el pinche grito se escuche hasta ciudad guadalupe nuevo león esperenme tantito wey vamos a ver cual es primero a ver gordito de oro échale chingazo wey ahora si wey ayer te hiciste wey en Houston ahora si tenias clima wey ahora si hay que sudar wey ok échale mentire arránquese como usted sabe no es que no me lo hace qué es lo más querés a ver a ver a ver gritando también, que te alimentarás, con el porén más fino del mundo, construido jamás, trabajaba banal por banal, mientras descansaba. ¡Solo! Me equivocaba, mientras me amaba poquito a poco, me aniquilaba. Y te sentía... ¡Oleca, reina! ¡Ya te he llonado! ¡Oleca, reina! ¡La corte! ¡Oleca, reina! ¡De oro y selva! ¡Oleca, reina! ¡Lo que querías! ¡Oleca, reina! ¡Lo que querías! Te ofrecieron un drono mejor, te reinarás, desayunas caviar con champán, todas las mañanas. Te podrán suplinar, pero nunca te darán su sombra, que el amor, mi querida señora, por amas me volverá. ¡Todos, todos, todos! Dios es la reina de mi chonada, de la reina, de la reina, de la reina, de oro y fiel. Dios es la reina de mi chonada, de la reina, 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 de la reina. ¿Dónde estarás amor? ¿Quién te dará el tercera? ¿Quién te cobijará? ¡Abeja reina!